Como todo, buen viernes. Vamos a hacer el sorteo en mi canal 513 comentarios, gente. Muy bien. Vamos a sortear dos Bonds esta vez. Y los ganadores son... Edgar Rendon, Epamepana, Tuvideos, Ronesqueiname, Pura Gomita y Leopoldo Acuña con el comentario El John Nieve. Felicidades, gente. Y esta vez va a haber una sorpresa. No vamos a sortear Bonds el próximo viernes, pero vamos a sortear algo diferente. Y los requisitos se los voy a dar en el transcurso del video. Así que estensen atentos. No empiecen a comentar los nombres a lo loco. Miren el video y vean los requisitos que van a tener. Va a ser una única vez un premio sorpresa. Después vamos a seguir con el sorteo de la Bonds. Y sin nada que decir, empecemos con el video. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos nuevamente a otro video. En el video de 10 cosas que no tenés que hacer, muchos me preguntaron qué puedo hacer para una segunda cuenta. Y este video va a ser mi respuesta. Cosas que sí hago, no todas porque no tengo los requerimientos todavía, pero sí los voy a hacer para generar plata de manera AFK o semi-AFK. Yo sé que no todos van a poder hacer este video y les pido mil disculpas de antemano. Los que juegan del celular, por ejemplo, si no tenés un segundo celular no lo vas a poder hacer. O aquellos que tienen un procesador bajo, se les va a prender fuego la placa de video con una segunda cuenta. O sea, por lo menos money making de este video van a sacar, así que despreocúpense. Y recuerden quedarse hasta el final del video porque voy a sortear algo grande y solamente va a haber un ganador. Y los requerimientos los voy a decir en el transcurso del video, así que esténse en atento. En la segunda cuenta número 10, puede ser free to play, gratis, como el que le sigue. Necesitas 15 de good cutting, la mejor axe que puedas usar. Y en el último video de money making AFK para free to play, le mostré este único spot que queda cerca del gran exchange. Pero ahora le voy a enseñar un par más que estén lo más cerca del banco posible. Draynor Village, que queda al norte de Lambridge, la ciudad donde todos hemos empezado. Que dispone de Oak Trees y tenés el banco cerca. De igual manera, acá a nivel bajo, va a haber un guardia, ese que ven en cámara precisamente, que los va a atacar. Así que tengan mucho cuidado con este spot. Nos movemos un poco más al oeste, a Port Sarim. Justo cerca de donde venden cerveza tenemos Oak Trees, pero no vamos a ir caminando hasta el banco de Draynor Village. Acá tenemos un depósito cerca de los barcos. Ahí terminé mi primer inventario. Ahí donde le digo el depósito, dejamos y volvemos tranquilamente. En la cuenta 9 también va a ser AFK y va a ser sobre crafting, con gold bars, plata pasiva, AFK, generando arriba de 50k por hora. Vas a usar el molde de lo que vos querés hacer, molde de anillo, molde de brazaletes, molde de amuleto. La verdad, tanto amuleto, brazalete o anillo me dejaron un promedio bastante relacionado. Por ende, margen de pérdida y ganancia relativamente entre uno y otro no vas a tener. Sin embargo, si quieren más cash adelante cuando adquieran más crafting level. Que por cierto, para hacer esto necesitas 5, 6 o 7 crafting. Dependiendo que querés hacer con las piezas de gold en el Fornas, podés hacer los anillos de Sapphire. Que necesitas un zafiro cortado, un gold bar y un molde para hacer anillos. Estos Sapphire Rings son utilizados para hacer los Ring of Recoils. Anillos usados para PVP o Zulra y dejan arriba de 100k por hora. Acá les dejo un ejemplo. Por ejemplo, utilicé 1215 monedas en gold bars y las pude transformar en 2889 monedas completamente AFK. Haciendo cosas de mi interés en mi cuenta primaria. Recuerden, de igual manera, que gracias a Yagex, varios money making antiguos son rentables nuevamente. Debido a los requerimientos implementados por la suba de bots en el juego. Ahora, si querés pasarte cash de tu cuenta secundaria a tu primaria, necesitas 20 horas de juego como mínimo, 10 quest points y 150 total level. Pero si querés pasarte algo de cash de tu cuenta primaria a la secundaria, podés hacerlo sin problema. Vamos a dar una mención honorífica y esto es al minado de Clay's. Necesitas 5 minings como mínimo y la mejor pickaxe que puedas usar. En el video de Free2Play mostré que estaban alrededor de 79 monedas cada una. Ahora superaron las 200 monedas. 241 para ser exactos y un inventario completo te llevas arriba de 6.5k. De igual manera es mención honorífica porque no es AFK. Y si no te interesa esto, también podés minar Iron Ore, que volvió a ser rentable nuevamente. Una desventaja que tenemos acá es que puede haber bastante gente y si no, nos podemos ir a la mina de Rimmington y depositar donde yo le he mencionado anteriormente con los Outlocks. En el depósito que se encuentra justo en el puerto de Porzarim. Ahora pasamos al mundo de Member y en la cuenta 7 tenemos Cannonballs. Y ya me la veo venir. Lucho, me decís que no haga en el otro video y ahora me decís que sí. Sí, porque es tu cuenta secundaria. Y un inventario completo dura 2.5 minutos aproximadamente en hacerse. Para esto necesitas la quest de Edward Cannon y comprar el molde en un shop que queda al norte de Falador. Que no vale ni 100 monedas. Generás 250k por hora mientras podés hacer bosses en tu main tranquilamente debido a la poca demanda de tiempo que le vas a dar haciendo este método. Mención honorífica y es hacer Bowstrings en el castillo de Lambridge. No vamos a la planta del medio y acá en el Spinning Wheel con el inventario lleno de flax vamos a hacer los Bowstrings. Necesitas 10 de crafting y es bastante AFK igualmente generando arriba de 200 a 250k por hora. Más de uno que haya jugado hace años habrá pasado horas en este lugar para conseguir sus primeros M. Un inventario completo de flax nos sale 140 monedas. Y una vez terminado que lo podés hacer tranquilamente en minuto, minuto y medio lleno de Bowstring nos vamos a llevar arriba de 3.7k por inventario. En la cuenta 6 tenemos Air Orbs, necesitamos 66 de magia, amuleto de Glory cargados, 81 Cosmic Runes en el inventario, una Air Staff y el resto del inventario con un Power Orb. Si bien no está en AFK el guiarlo es bastante sencillo y una vez que haces los Orbs, si es AFK, es zona de Wilderness, no lleven cosas que no quieran risquear, no lleven Grateful Set como hice yo por las dudas. Si los matan el promedio que van a perder es de 15 a 20k, no es mucho y esto por hora podés hacer de entre 500k a 600k por hora. Y es muy buena experiencia en magia igualmente. En la cuenta 5 tenemos los Basalt, es un ítem requerido que les voy a mostrar al final de este clip para hacer unos Teleports y el requerimiento es de la quest Making Friends With My Arm. No necesitamos ir al banco y volver, arriba tenemos a alguien que nos pueda hacer todo en OTA y bajar nuevamente para seguir minando y podemos hacer igualmente de entre 500k a 600k por hora. Los requerimientos para hacer la quest son un poco elevados, más diría yo, mediano, pero es una excelente fuente de ingreso para estar quieto gente. Ahí terminé el inventario, simplemente subo por las escaleras, dame un price check, son 17k que me hice en minuto y medio. Se lo doy acá a la troll, bajo nuevamente y sigo minando. Recuerden, hay skills dentro de las quests que se pueden bustear, lo dejé en la imagen. Y sí, vas a tener que hacer varias quests para hacer esta quest de Making Friends With My Arm, pero realmente vale la pena el esfuerzo. Podés estar haciendo bandos, armadil, zulra, mientras estás acá minando y podés transferírtelo para generar supplies como prayer potion, food o simplemente cash para ir mejorando el gear. Pasar a bandos y demás. Acá vamos a estar minando los materiales necesarios que les digo a ustedes que vamos a necesitar para hacer los teleports. Ahí vine un par de cada uno, son estos los materiales. Vamos a dar para hacer los teleports, esos son los teleports a Waze, el lugar donde estamos ahora actualmente. Y el segundo teleport es a Troll Stronghold para el Farm Patch. Acá vamos a ver, damos click. Y nos telestransport acá inmediatamente, justo al lado del Herp Patch. Ahora, si damos el otro teleport, no va a llevar al patch de Troll Stronghold, justo al lado. Si no tenés el Freemnik Hard Diary, vas a estar justo abajo de las rocas, pasas por el puente y te pegas la corta vuelta para subir acá al patch. En la cuenta 4 empezamos con Slayer y tenemos los Horror Caves. Necesitamos 58 de Slayer, la quest Kevin Ferber, el Switchwood Icon que te lo dan en la quest que va equipado donde está el slot del amuleto, una fuente de luz, runas para High Alchemy para elchar los ítems que dropean. Este lo mostré en mi video Money Making con Canon por si quieren una guía más completa de esto. Si no querés usar Blowpipe, podés usar Run o Dragon Crossbow que son excelentes igualmente. Estos dropean la Black Mask que vale un M cada uno, fue uno de los Money Making más buenos que tuve en la actualidad. Y para aquellos que les gustan las sorpresas, son una excelente fuente de Hard Club Crawls. Un aproximado a estos son de 500k por hora, no te sacan mucho daño y es bastante AFK. En la cuenta 4 tenemos los Kurask. 70 de Layer es lo requerido, muy sencillo de matar, necesitamos una Leaf Bladed Battle Axe para mejores hits o si querés ir con range, como munición llevar Broad Bolts o Broad Arrows, caso contrario no le vas a sacar daño. Llegar acá no es difícil, podés modar Teleport a Releka con el portal, moverlo hacia afuera de la casa y caminar hacia el este. Con el Fairy Ring y el código AJR ya estaríamos al lado del Dungeon. O bien podemos desbloquear el Slayer Ring y telestransportarnos hacia dentro de la cueva automáticamente. Una vez dentro de la cueva, si no tenés Agility, tenés que rodear todos los monstruos que no son agresivos, así que no te preocupes. Y si tenés Agility, mejor para no gastar tanto Run Energy. De igual manera, te recomiendo traer, aunque sea un Stamina Potion, en una dosis para no llegar con el Run en 0. Y con el Summer Pie vas a poder boostear tu Agility en más 5. Así que fijate si vas a poder, aunque sea, boostear el de 62 Agility para llegar de la manera más rápida. Para equipamiento, el mejor Gear que tengas, desde Run hasta Barrows, Bandos, Obsidian y ya estamos listos. Dropean muchos ítems en nota, Runite ítems y un promedio aproximado es de 600k por hora. En la cuenta 3 tenemos los Skeletal Weaverns. Para llegar podemos dar teleport a Remington, que podemos mudar nuestra casa allá y salir por el portal. O usar un Scroll of Redirection, esos que conseguís en Imer's Zone, usarlos en una House Teleport para dar tele igualmente. O con el Fairy Ring y el código AIQ podemos movernos hacia el norte donde está el Dungeon. Una vez abajo, nos movemos hacia el noreste, justo donde estoy yendo ahora. Acá están los Skeletal Weaverns. Requisito es tener 72 Slayer. Y como Lot en escudo, vas a tener que tener el Mind o el Elemental Shield. El Dragonfire Shield, que es bueno para el Range igualmente, ya que no saca mucho Range Bonus, pero es mucho mejor para melee. Y o el Dragonfire Ward, que es el mejor slot en escudo para arquero y protección contra ataque al estilo de dragón. Para gear de range podés usar desde Black Hide hasta Void o Elite Void. Y el arco, el Dragon Crossbow. Y para mejor profit podés usar el Dragon Hunter Crossbow que destruye a los Weaverns. Y tu profit se le varía muchísimo más. Sé que es caro, pero persevera y triunfarás. Así que lo mejor que podés hacer en tu segunda cuenta es ahorrar para este arco. Si querés venir de melee, podés usar Thorac, que es el set de Barrows, una Weep y el Shield. Y con eso ya tenés suficiente para tanquear. Venís con el inventario con una Super Combat Potion, Food y ya estás listo. Dropean rune ítems, Dragon ítems, los Weaverns, Seed como Ranar o Snap, Dragon Seed, Battle Staffs en nota. Y muchas más cosas en nota y las chances de dropear el Dragonic Visage como los dragones de alto rango es de 1 en 10.000. Y verlo en el piso es una experiencia única. Y el profit generado por hora es de entre 650k a 750k por hora. En la cuenta número 2 tenemos las Gárgolas, con un requerimiento de 75 en Slayer. Para llegar a la Slayer Tower podemos usar el Slayer Ring igualmente que nos deja justo afuera. Dar al Karyl Teleport level 66 en Ancient Spellbook. O con el Fade Ring con el código CKS y caminar un poco hacia el norte. Vamos a pasar por unos Abrams Cryptis antes de llegar a las Gárgolas. Así que llevar el Slayer Helm o un Nose Peg que si no tenemos algo de eso equipado y nos pegan no van a bajar todos los stats a 1. Muy fácil de desmatar y de antemano recomiendo tener desbloqueado la opción Gargoyle Smasher que se desbloquea con punto de Slayer en un Slayer Master. Para no tener que darle clic derecho constantemente a las Gárgolas para matarlas con el Rock Hammer que tenemos que llevar sí o sí en el inventario cuando les queda poca vida. Y hacerlo más AFK de lo que ya es. El set de Guthan acá es excelente con requerimiento de 70 ataques, fuerza y defensa ya que cuando nos equipamos el set completo con sus 4 piezas tenemos la opción de gelearnos aleatoriamente igual al hit que sacamos. Ejemplo si sacamos 30 y justo se activó el especial del set de Guthan vamos a gelearnos 30. Para el set llevar lo mejor que sea posible, no llevar 2 Barrow porque ya estaríamos llevando Guthan así que con un Obsidian set por ejemplo que ronda los 3M estaríamos bien acá. En el inventario llevar algo de Food, Super Combat Potion, la Rock Hammer porque si no no los vamos a poder terminar de destruir y si quieren durar más todavía runas para hacer High Alchem ya que tiran Runite Items. Además tiran Cash de entre 600 Coins a 10k, Runas y ítems stackeado de nota como Steel Bars, Gold Ours entre otros. Después de 10 minutos no son más agresivos y si queremos que vuelvan a ser agresivos podemos bajar la escalera justo por donde subimos, volver a subir, vamos donde están las cárgolas nuevamente y tenemos otros 10 minutos AFK. Tiran bastante Hard Plus Crawl igualmente y el precio acá ronda los 750k por hora completamente AFK. Y en la cuenta número 1 tenemos los Brutal Black Dragons. Llegar es sencillo, nomás nos metemos al Dungeon de Kuren y seguimos el camino hasta llegar acá. Si es su primera vez van a ver que hay unas escaleras, la suben y bajan nuevamente. Parece más una soga pero al subir y bajar vas a desbloquear la opción para ingresar por el lado de Inferno la próxima vez. Una vez desbloqueado esa parte podemos usar nuestro Xeric Talisman, el Inferno Teleport, para poder bajar por ahí sin tener que pegarnos toda la vuelta nuevamente. Recomendado tener arriba de 85 en range para poder sacar más constante y como arco llevar el Dragon Crossbow con un promedio de 750k por hora, el Dragon Hunter Crossbow con un promedio de 900k a 1m por hora y con el Twisted Bow podemos generar arriba de 1.5m por hora. En el alimentario vamos a llevar una Extended Antifire Potion, una Ranging Potion, una Prayer Potion, algo de Food y el Teleport para irte de ahí. Si no, subiendo la soga tenés un banco cerca pero es recomendable usar el Teleport para poder recargar el Prayer. Necesitas 77 de Slayer para matar a estos dragones y como here algún set que te de Prayer Bonus como los Blesshide o el Elite Void y podés combinar si querés, si querés más Prayer podés usar uno de los Bug que te da la Quest Horror From The Deep que te da más 5 en Prayer Bonus. Es sumamente AFK, damos Mesh Pray, ya tomamos la Extended Antifire Potion y listo, no tenemos que dar tanto enfoque a esto, si estuvieran jugando obviamente con dos cuentas a la vez. Y tiran muchísimos Run Items y Dragon Items, el Dragonic Visage y por eso se va a quedar acá en este puesto. Como les dije gente, por esta semana vamos a hacer un concurso por 10 millones a un único ganador y quiero que me digan en la caja de comentarios su nick de Runescape y el por qué se merecen ganar el premio. Denme algo original o algo gracioso para poder ganarlos. Obviamente comentarios que tengan que ver con el trato de la vida como venta, por ejemplo, los quiero ganar porque así los vendo. No, esos quedan descalificados y mil disculpas pero van a quedar descalificados. Yo quiero algo original, algo gracioso. Y el que más me gusta tenga, se lo lleva. Lo voy a sortear o lo voy a dar al que más me gusta tenga el viernes 29. Después de esto vamos a seguir con los sorteos de Bons. Un saludo enorme para Absenzi y Atorvesta04 que son del Clan Chat, RB Clan. No te olvides de dejar tu me gusta, suscribite al canal y activá la campanita que subo videos semanalmente. Y sin nada más que decir, hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 Amén. 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 Amén.